Atlético Medellín sumó su segunda semana en Huanchaquito. Edir Alayo espera imponer la cuota de experiencia en la presente campaña. Joven, están viniendo muchos chicos, pero ahorita los dirigentes están viendo la posibilidad de que vengan más chicos. Y los de experiencia que faltan, son dos, tres creo que faltan, para ver cómo nos va esta semana y seguir trabajando para luchar arriba. Alayo es consciente de que cada año la situación en los diversos clubes resulta complicada. Sin embargo, asegura que Medellín poco a poco contará con toda su plantilla. ¿Ya no hay mucha inversión en los clubes? Ya no, ya, no sé, están vicios los dirigentes. El cuadro de Roger Serrano con un grupo joven continuará con su etapa de preparación, pues no quiere sorpresas ingratas más adelante. Campeonatos ahorita que más que hay, muchos chicos, todos los equipos están reforzados más o menos, pero ahora la mayoría de equipos con puros jóvenes, ¿no? Ya los viejos quedaron atrás, pero verás qué pasa, qué pasa. ¿Dos semanas cómo te vas sintiendo? Sí, mejor un poco, siento el cuerpo cansado, pero bien trabajando para llegar bien al campeonato, ¿no? Y esperar todo que salgan los resultados. Ok. Gracias. 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 Gracias.